Despierta, Virgen, despierta Y acércate a tu ventana Donde te aguardo entre rejas Mi prisionera del alma Divina mujer despierta Que ya se aproxima el alba Ven a escuchar las endechas Y mientes de mi guitarra En mi mi rosa fragante Prendió del cielo la flor Y son tu gracia y don aire Mi afán, mi dicha y dolor Ven que hoy es la primavera Plena de flor de jazmín La noche de mis tristezas Llenose de luz por ti Lejanas voces dormidas Traigo en mi canto de sol Para ofrendar vida mía Junto a tus sueños de amor En mi mi rosa fragante Prendió del cielo la flor Y son tu gracia y don aire Mi afán, mi afán Mi afán, mi dicha y dolor Vengo volando a tus mares Vengo volando a tus mares En alas de mi canción Quiero al pie de tus altares Quiero al pie de tus altares Ofrendar mi adoración Prendió del cielo la flor Quiero al pie de tus altares En alas de mi ángel En alas de mi ángel Quiero al pie de tus altares Gracias por ver el video.